El mes de julio en uno de los más calurosos de lo que va de año, bien lo sabe. Ay, Albertito. Fíjate el contraste de las caras de Alberto que está en Sevilla. ¿A cuántos ahora va a aparecer? ¿A cuántos grados más o menos, Alberto? A 48 grados. Es que no quiero ni mirarlo, Joaquín. 48 grados. Pero es que no estás viendo la cara que tiene Alejandro, que está en la pantalla, justo debajo de ti, que está con 20 grados menos. Entonces, se nota que uno está incómodo haciendo el directo y el otro, pues no tanto. Pero todo tuyo, Alberto. Ánimo. Hombre, es que al mismo que me hace falta, Alejandro estará acompañador, pero es que mira cómo estoy yo, ¿eh? Con pantalón largo y encima negro. Es que esto es para condenaros, compañeros. Me podías haber mandado a la playa, a la piscina, no, aquí en Sevilla, con 48 grados. Madre mía. Esto es insoportable, ya os lo digo. Y la semana va a ir mucho peor. Ojo, porque esto influye también en nuestro carácter, en cómo nos sentimos. Y ahora mismo ya os digo que el cabreo me está subiendo como sube el termómetro, por el sol y el calor que estoy pasando. Decía las previsiones que nos íbamos a acercar a los 40 grados. 48 tenemos aquí y a lo largo de la semana va a subir. Riego extremo, alerta naranja en Sevilla, Córdoba, Jaén y también en Huelva. Así que mira, hay que buscarse algo para refrescarse. Yo me quiero quitar ya del sol, así que venga. Miren cómo nos afecta el sol a nuestro estado de ánimo, que yo me quito ya del sol. Con el sol pegando fuerte en Sevilla y los 40 grados que tenemos, a algunos les afecta más que a otros. Pero, ¿realmente influye en nuestro estado de ánimo? Nos aplatan, adormimos mal, conciliamos por el sueño, trabajamos peor, va todo como más lento. Este calor, estos grados, ¿nos influyen? Sí, pero nos podemos poner a la sombra, por favor. Yo el calor lo odio, o sea, nada, no quiero calor para nada, a mí me afecta todo, a nivel personal, anímico. Es que quién dijo que era bicicleta, era para el verano, no vivía en Sevilla, te lo digo. El calor insoportable, ¿qué nos hace? ¿Nos aplata, Ana? Nos fríe. Me dan mareos, bueno, bueno, muy mal vas desganada por todos los lados, no, no, no. Y estar al sol no es lo mismo para nuestro estado de ánimo que estar a la sombra. Y además la temperatura influye en nuestra forma de dormir. ¿Qué es lo que ocurre con estas temperaturas tan elevadas que nos provoca irritabilidad? Y principalmente es que tenemos problemas a la hora de conciliar y mantener el sueño. Y eso implica muchas cosas luego. Es decir, si no descansamos, nuestro estado anímico no es el mismo, no estamos tan agradables, tenemos irritabilidad, tenemos fatiga, y todo eso sí que nos influye en el día a día. Y si durante el día no podemos evitar estar en la calle, lo mejor es refrescarse y para evitar estar fatigados y que nos baje la tensión, siempre quedarnos en la sombra.